Aunque el enemigo invierta millones de dólares y mucho esfuerzo para ocultarla, la secundan algunos que actúan contra su propia patria, ya sea por afán de lucro o simplemente por espíritu de siervos. Otros dejan confundir por sus mentiras y en cierta forma le hacen el juego inconscientemente agobiados por las dificultades cotidianas. Con estos últimos no podemos perder la paciencia, debemos escucharlos, explicarles hasta convencerlos con la poderosa arma de la verdad que está de nuestra parte.